Fue presentado en Argentina el Tango Dios, un avión que homenajea al astro del fútbol Diego Armando Maradona y que volará al Mundial de Qatar. La aeronave también funcionará como un museo itinerante y recorrerá el mundo. La presentación se realizó en el aeropuerto de Morón y contó con la participación de exjugadores y periodistas. El avión fue intervenido por el artista plástico Maximiliano Bañazo y tiene pintado una imagen de Maradona besando la Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial de México en 1986. El Tango Dios se encuentra intervenido con imágenes que se adentraron en la retina de los argentinos, como el astro del fútbol besando la copa y un perfil visto desde atrás cantando el himno. La aeronave recorrerá algunas provincias de Argentina para que los fanáticos puedan conocerla y dejarle un mensaje de voz a Maradona que será llevado hasta el cielo. Gracias.